En el cabo del año se han realizado nueve incautaciones de metanfetaminas, principalmente en bodegas de exportación del Aeropuerto Internacional Aurora. Según los datos brindados por Policía Nacional Civil, se van encontrando 708 cápsulas, 504 tabletas, 692 pastillas, 53 ampollas, 92 jeringas, 82 sobres y 22 frascos con metanfetaminas, además de 179 cápsulas con cocaína en la primera incautación del año. El 11 de enero se dieron dos incautaciones. El 17 de enero se dio la tercera, la cuarta el 19 de enero, una más el otro día. El sábado 21 se registró una más donde se dio la sumatoria y fueron 769.500 quetzales en droga. Otras incautaciones se registraron esta semana, lunes, martes y este jueves, la más reciente, con incautación de 33 blister con 282 cápsulas con metanfetaminas, las que tenían como destino Texas-Estados Unidos, según lo que informó Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil. En una inspección que policías antinarcóticos realizaran una bodega de encomiendas de exportación ubicada en la avenida Incapié, recinto aeroportuario. En la zona 13 se ha localizado un sobreplástico. En su interior, 33 blister con 282 cápsulas conteniendo metanfetamina. Cabe resaltar que dicha encomienda iba con destino a Mambel, Texas, Estados Unidos de América, procedente de la zona 1 capitalina. Camino a las urnas 2023, Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.